Nos vamos para el sector de la Estrada, localidad de Engativá, y es que los vecinos de este sector están cansados por el aumento de la delincuencia. Estos sujetos han quedado grabados en cámaras de seguridad, entrándose a las casas, robando a personas en el sector y también las autopartes de los vehículos. La preocupación es que a tan solo una cuadra se encuentra un cabi e infortunadamente dicen los habitantes de esta zona que no les ayudan precisamente cuando tienen una necesidad, precisamente cuando hay delincuentes. En video de cámaras de seguridad ha quedado registrado el actuar de los delincuentes en el barrio La Estrada, la localidad de Engativá. Denuncia a los vecinos que a los bandidos en los últimos días han robado establecimientos comerciales, viviendas, pero también autopartes de vehículos. Aseguran que en el sector merodean diariamente. Antier nos intentaron robar la batería y el computador del carro, pero pues nos alcanzamos a dar cuenta, se nos metieron a la bodega también, nos robaron equipos, plata. Y a unos vecinos también la semana pasada, aquí a media cuadra también se les metieron y también les robaron equipos. Entonces sí, la inseguridad es bastante alta. Lo que más preocupa a los residentes de este lugar es que a tan solo unos metros se encuentra el CAI de las ferias, pero aseguran que no pueden cruzar la línea invisible para atender otros casos en el barrio La Estrada. Esta es una zona, pues digámoslo así, comercial, porque es una zona de solo tipografías y pues son bastantes empresas y sí, pedimos como el apoyo y que, pues no sé, el alcalde nos ayude, haga algo y rompa esas barreras de un barrio a otro teniendo el CAI a media cuadra. Entre la comunidad están pensando en crear frentes de seguridad para defenderse de los zampones que tienen azotado el sector. Dicen que la policía no hace suficientes rondas. Nosotros estamos hablando acá con la comunidad para como inventar, solucionar esa problemática y ayudarnos porque la policía no viene acá. El clamor de estas personas es que los cuadrantes estén más atentos durante la noche y la madrugada para que los ladrones no sigan haciendo de las suyas. Que se organicen mejor, o sea, realmente que Bogotá está muy insegura, siendo sensatos. Yo no veo un policía, o sea, antes le teníamos como cariño o nos sentíamos seguros porque veíamos policías rondando. No sé si equivoco, Bogotá creció mucho para una policía que se quedó pequeña. Las víctimas esperan que la seguridad vuelva a su barrio. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!